Las elecciones internas ya estamos en marcha. En esta semana corresponde la convocatoria a elecciones internas. ¿Cuándo se inicia y cuándo termina esta convocatoria? La convocatoria ha empezado el 15 de enero y culmina el 22 de enero. ¿Qué significa? Que cada organización política, a través de su órgano autorizado de acuerdo a sus estatutos, convoca elecciones. En algunos casos lo convoca el órgano electoral, en otros casos el órgano ejecutivo, o bueno, según lo establezca sus estatutos. Las elecciones internas van a ser el 15 de mayo, donde participan todos los afiliados, y el 22 de mayo, donde participan solamente los delegados. ¿Qué significa esto? Que la convocatoria a elecciones pueden hacerlo de dos modalidades. En una, la primera abordabilidad es donde participan los electores, que son los afiliados, y eligen directamente a sus candidatos para las elecciones regionales y municipales. Y la otra opción es que los afiliados eligen a los delegados, y los delegados en la siguiente jornada electoral, o sea, el 22 de mayo, ellos son los que eligen a quienes van a ser candidatos para las elecciones. ¿En esas dos fechas nada más, 15 y 22? 15 y 22. ¿Todos los movimientos y los partidos? Todos, todos en la misma fecha. Puede ser por elección directa de afiliados, o puede ser elección a través de delegados. Tenemos las dos modalidades. Y eso debe establecerse en la convocatoria. En otras palabras, en esta semana deben indicar la convocatoria, estableciendo cuál va a ser la modalidad de elección. El día de ayer hemos tenido una capacitación con representantes de organizaciones políticas, a nivel nacional han participado de varias regiones, y entre ellos han estado representantes de las organizaciones de Ancash. ¿Todas? ¿Cuántas son las de la región que están participando? Bueno, en Ancash tenemos ahorita siete organizaciones políticas, siete movimientos regionales con inscripción vigente. Además, hay una organización que está en proceso de inscripción. De acuerdo a ley, ella también está facultada para poder participar. ¿Así todavía no se le ha dado esta aprobación? Ahora, su registro, su inscripción en el registro de organizaciones políticas debe salir hasta antes del cierre de inscripción de candidatos, que es el 14 de junio. O sea, tienen hasta mayo, podemos decirle, dándole un espacio holgado para que pueda salir su resolución de inscripción. ¿A pesar que está en proceso de inscripción, puede ser sus elecciones internas? Sí, de acuerdo a ley, eso...